Málaga ahora es la alegría. Usted es el individualismo. Málaga ahora es la colectividad. Usted es el poder. Málaga ahora es la potencia. Usted es los despachos cerrados. Málaga ahora es la calle. Venimos de los centros sociales, de los movimientos, de las mareas. No somos políticos de profesión. No aspiramos a hacer carreras. Y eso les asusta. Somos el único grupo municipal compuesto por gente de a pie, personas que no hemos puesto una limitación de salario y de mandato para después regresar a nuestras profesiones. Nuestro único interés es el bien común, porque no somos un partido. No tendemos a razones partidistas dictadas desde Sevilla, Madrid, Barcelona. Por tanto, no tenemos nada que perder. Ni cargos, ni puestos, ni contratos, ni posiciones en la dirección. Ya hemos ganado de hecho. Hoy en Barcelona, en Madrid, en Coruña, en Zaragoza y en otras ciudades, nuestros compañeros y compañeras comienzan a mandar obedeciendo. Sí, somos la alegría. Y vamos a construir políticas de la única manera que sabemos, en común. Este ayuntamiento hoy comienza a parecerse una plaza de la que nunca pisaron. ¿Nos querían en sus instituciones? Aquí estamos. Dispuesto a mostrarles que es la solvencia y el buen gobierno. Estamos preparadas. Dijimos que los nadie íbamos a crear el cambio a Málaga. Por una ciudad digna, democrática y ecológica. Estamos cumpliendo, pero es solo el principio. Salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!